El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo, Contará siete semanas de años, siete por siete, o sea, cuarenta y nueve años. El día diez del séptimo mes, es decir, el día de la expiación, harán sonar las trompetas y las harán sonar por todo el país. Declararán santo el año cincuenta y proclamarán la liberación para todos los habitantes del país. Será para ustedes, un año de jubileo. Cada uno de ustedes, recobrará sus propiedades, y volverá a su familia. El año cincuenta será para ustedes un año de jubileo. No sembrarán ni cosecharán lo que los campos produzcan por sí mismos. No harán la vendimia de las viñas sin cultivar. Puesto que es el año del jubileo, será sagrado para ustedes. Comerán de los productos de la cosecha anterior. En este año jubilar todos recobrarán sus propiedades. Cuando le vendas o le compres alguna cosa a tu prójimo, no lo engañes. Ponle precio a lo que le compres a tu prójimo, atendiendo al número de años transcurridos desde el último jubileo. Él te venderá a ti, atendiendo a las cosechas anuales. Mientras más años falten para el jubileo, más aumentará el precio. Mientras menos tiempo falte, más rebajarás el precio. Porque lo que tu prójimo te vende, son las cosechas que faltan. Ninguno de ustedes haga daño a su hermano. Antes bien, teman a su Dios, porque yo soy el Señor, Dios de ustedes. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de la fama de Jesús, y dijo a sus criados. Ese es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había prendido a Juan, encadenado, y puesto en la cárcel a causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo. Porque Juan le decía, no te es lícito tener a esa mujer. Herodes quería matarle, pero temió a la gente, porque le tenían por profeta. El cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio de todos. Y gustó tanto a Herodes, que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Instigada por su madre, le dijo, Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entristecióse el rey, pero a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se le diese. Y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja, y entregada a la joven, la cual se la llevó a su madre. Sus discípulos vinieron, se llevaron el cuerpo y lo sepultaron. Luego fueron a informar a Jesús. Gracias por ver el video.